Muy buenos días, muy buenos días equipo, bienvenidos chicos y chicas nuevamente, esta es su clase de hoy lunes y vamos a comenzar nuevamente con una rutina cardio, son ejercicios funcionales, son ejercicios que yo hice cuando subí tanto de peso entonces yo se los recomiendo de verdad, son 7 ejercicios chicas y chicos nada más que vamos a estar trabajando de 60 segundos, 10 segundos de descanso y comenzamos esos talones de enfrente, tocamos, elevamos bien ese talón, lo tocamos y comenzamos, vamos háganos el mismo, ya les dije, de acuerdo a sus movimientos si alguien ya lo puede hacer con brinco, lo hacemos con brinco, pero vamos a hacerlo aquí para que a todas las que estamos comenzando, vale estamos quemando esta blanca de sus piernas inhalamos y exhalamos en todo momento, vamos chicas por el siguiente ejercicio, tocamos esos talones atrás, vale, vamos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver estamos tocando, elevando bien esos talones atrás chicas y relajamos y nos vamos chicas, nos vamos por el siguiente ejercicio, elevamos esas piernas arriba tocamos punta de los pies, contraemos este abdomen estamos trabajando, estamos trabajando ahí, el abdomen bajo, es una parte que de verdad que se lucha, se lucha, se lucha, se lucha y cuesta tanto, vamos chicas, elevamos bien eso, fíjate, tocamos descansamos descansamos que si no hay trabajo, vamos a la mesa arriba, subimos esos brazos juntos y bajamos cortamos Descansamos Vamos por nuestro siguiente ejercicio Chicas Tocamos codo Con rodillas contraria, ¿vale? Vamos Contraemos ese abdomen Giramos esa cintura Se quema la grasa de la cintura Se quema la grasa del abdomen Bajo, vamos Inhalamos abajo Subimos rodillas Y exhalamos Tocamos este aire, ¿vale? Tocamos codo A los laterales, vamos Vamos Gracias por ver el video. Nos dejamos y nos vamos con el siguiente ejercicio, chicas. Se elevamos rodillas, pasamos las manos a la caquera del pavo. Seguimos trabajando ese abdomen, seguimos trabajando esa cintura. Inhalamos abajo, subimos rodillas y exhalamos. Sacamos ese aire. Nos preparamos y vamos por el último ejercicio, chicas. Y, chicos, vamos. Subimos esa rodilla, tratamos de tocar el talón. Subimos la rodilla, tratamos de tocar ese talón. Vamos. Contraemos ese abdomen. Estamos trabajando toda esa parte del abdomen. Vamos, chicas. Vamos. Vamos, ya es el último Aguantamos ahí Y vamos Descansamos Bueno chicas y chicos Esta fue nuestra rutina del día de hoy Y se trabajaron 60 segundos 10 segundos de descanso Una rutina súper efectiva de tratar Pero si ustedes solamente la usan como un calentamiento es perfecto Esta con una sola serie Con dos series es perfecto Pero si ustedes quieren ajustar sus 30 minutos de trabajo Lo pueden hacer chicas Y si quieren comenzar el día de hoy con esta rutina Mañana hacen otra Una serie más Pasado una serie más Y así nos vamos Hasta ajustar nuestros 30 minutos ¿Vale? Esta es una rutina súper efectiva Para todas aquellas que queremos sacar esas toxinas Que queremos abrir esos foros Para que se nos salga todo eso Eso que tenemos detenido Esos líquidos Que nuestro cuerpo lo tiene Vamos con esta rutina Es súper efectiva chicas Queremos bajar de peso Hay que alimentarnos bien Hay que comer bien Hay que comer de todo No hay que quitar nada del plato de buen comer Es súper efectivo comer bien chicas Comer cantidades bajas Y tomar agua la necesaria ¿Vale? Entonces nos vemos en la siguiente rutina Dios les bendiga